Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y los invito a que se suscriban dándole clic al botón de allá abajito y le activen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno bebés, en el video de hoy estoy muy feliz porque les traigo dos videos en uno. El primero es que no me quería aguantar y pues ya llevo bastante tiempito como probando esta plancha de acá que ustedes vieron en mis historias hace tiempito ya. Y muchos me preguntaron que cómo me pareció y toda la cosa y la estaba probando para pues decirles si sí me gustó o no me gustó y pues la verdad es que sí me gustó, de una vez se los digo. Entonces hoy la voy a utilizar y les voy a mostrar también cómo me plancho el cabello y también les voy a mostrar qué producto utilizo como termoprotector. Y de paso que esta sería como la otra parte del video, les voy a enseñar tres peinados súper fáciles. Uno que pueden utilizar a diario, el segundo es para ocasiones más especiales y este que es el tercero que pues la verdad yo iba al colegio con este peinado y sí. Y si les interesa saber más sobre la plancha como el precio y eso se los voy a dejar allá en la cajita de descripción el link donde pueden conseguirla. Así que sin más trámbulos vamos a comenzar de una vez que en el video. Y bueno mis amores vamos a comenzar de una vez. Como pueden ver pues tengo el cabello medio húmedo, medio seco, medio... ajá. Y bueno mis amores, este es mi cabello natural sin plancharlo. Yo sé que pues es bastante liso pues a comparación de otros cabellos. Lo primero que yo hago es aplicarme este tratamiento de acá. Esto es un tratamiento escudo térmico, es decir que protege el cabello del calor. Así que este me lo aplico cuando el cabello sigue medio húmedo antes de utilizar el secador y la plancha. Y pues como uno hace esto bastante seguido entonces la idea es proteger el cabello del calor para que se ponga muy bello y no se maltrate tanto. Utilizo este de la marca Procapil. Se llama Lacio Reductor y de paso ayuda a que cuando uno se plancha el cabello, o sea no sea sino darle como una pasada y ya. Queda súper liso, súper chévere. Solo lo uso cuando me voy a planchar el cabello o cuando lo voy a secar con secadora. Ahora aplico una cantidad más o menos, no muy exagerada pero tampoco muy poquita. Y lo aplico primero de medios a puntas y con lo que queden los deditos en las manitas pues lo termino aplicando como por el resto del cabello. Bueno, ahora vamos a necesitar un cepillo, yo voy a utilizar este de acá y un secador. Y este es de la marca de Irresistible Me. Esta es la referencia Onyx y es genial. Vamos a seguir ya a la plancha. A veces pues yo me lo dejo así porque pues no me molesta en lo absoluto pues que se me vea así como un poquito ponchis ponchis o pues me voy a hacer una cola de caballo o una trenza o algún peinado así. Que no es necesario como que esté completamente liso o incluso pues paso directamente a la rizadora para hacerme algunas onditas sueltas. La verdad mis amores, últimamente he estado súper obsesionada con plancharme el pelo, o sea toda la vida lo he estado, pero últimamente más. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el día de hoy voy a estar utilizando esta plancha de acá que es otro producto de Irresistible Me. Esta es la plancha Diamond. Esta me la envió la marca y yo la quería pues probar obviamente antes de como mostrarla en un video o recomendárselas a ustedes porque ustedes saben que si algo a mí como que no me gusta pues yo simplemente no hago nada con ese producto. Entonces la estuve probando y estoy obsesionada. Y es una hermosura, o sea miren la plancha que espectáculo, es roja. Rápidamente les voy a mostrar cómo viene. Esta es la plancha, precisamente cuando las mostré por las historias una de ustedes me dijo que hablaban maravillas de esta plancha. Es que sí, es muy muy buena. A mí me ha gustado, a mí hasta el momento me ha gustado mucho. Entonces esta viene así, súper sencillita, viene con el manual que ya no está aquí. Entonces en resumen, miren, esta es la plancha, viene rojita. Acá dice todas las indicaciones, todas las cosas que trae la plancha como tal, las funciones y todo eso. Tiene tecnología cerámica, se calienta rápido. Yo soy testigo de que se calienta rápido, de verdad, súper rápido. Tiene el display, la pantallita digital. Parece que el cabello no quede con frizz, lo cual es muy chévere porque hay algunas planchas que por mucho que uno se planche, pues el cabello le sigue quedando a uno con frizz y pues esa no es la idea. La temperatura máxima es 230 grados Celsius o 450 Fahrenheit. Entonces esta es la plancha que yo estoy usando últimamente, la pongo en 350. Y bueno, si la cogen de aquí de la puntita, miren, yo la puedo coger perfectamente y sigue en la temperatura. Bueno, como pueden ver, pues mi cabello ya es bastante liso, pero tiene un poco de frizz en esta parte y es bastante esponjoso. Y la verdad, eso no me gusta. A mí me gusta que todo el cabello se vea así, súper bonito. Y también me gusta que las puntas, en este caso mis puntas, miren cómo son. Me gusta que todas queden derechitas, no como con esa medio curvita en la punta. La verdad, no me gusta así. Entonces por eso es que me plancho el cabello tan seguido. Y la verdad, me gustó mucho, mucho esta plancha. Y no me iba a quedar como con las ganas de decirles y de contarles mi experiencia con la plancha. Pues yo sé que no es así como en mucho detalle, pero hasta el momento me ha enamorado. De verdad, me ha funcionado súper bien. Y miren que ya las puntas se ven súper bonitas. O sea, es un cambio extremo, literalmente. Y otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es coger como estos pelitos de acá, este pedazo de cabello de acá. Que miren que siempre es como medio ondulado, medio raro, medio... Es donde más problemas siempre hay, más onditas hay y toda la cosa. Entonces a mí me gusta agarrar ahí sí a pedacito. Y planchar lentamente, no tan lento, sino así normal. Y miren la diferencia. La verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Súper bueno. Y ya, entonces con tan solo... Pues a mí me pasa que con tan solo haberme planchado como bien esa zona de aquí, este mechón de cabello, ya como que el resto de pelo se me ve más planchado. Se me ve mejor planchado y toda la cosa, entonces... Sí, eso es lo único que yo hago. Listo, una vez tengamos ya el pelo así, vamos a comenzar con el primer peinado. El primer peinado es súper, 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 hiper, mega fácil, o sea... Y bueno, mis amores, para estos peinados lo único que vamos a necesitar son cauchitos, así como liguitas chiquititas, pues del color de nuestro cabello, en mi caso es negro. Y bobby pins, que son estos ganchitos así, de los que se pierden y uno no vuelve a saber de ellos nunca más. Entonces, primero, el primer paso que tienen que hacer es así. Partirse el cabello a la mitad, con una peinilla, con un bobby pin, con lo que ustedes tengan, o hasta con el dedo, con lo que a ustedes les quede más fácil. Yo les recomiendo con una peinillita. Puede ser esta, o esas que tienen como un palito acá, que es especial para hacer los partidos. También vamos a necesitar una liguita, pues yo voy a utilizar este chulo de acá gigante, porque es para separar el cabello que va a ir acá y el cabello que no vamos a tocar ni siquiera. Entonces, listo. Una vez hayamos hecho esto, lo que voy a hacer es esto. Más o menos voy a medir cuatro dedos, más o menos. Y voy a empezar a separar el cabello. Lo mismo. A ver, más o menos acá. Así, aquí. Aquí. Y listo. Este cabello también. Y vamos con la liguita gigante a coger el cabello en la parte de atrás. Porque pues este cabello no lo vamos a estar utilizando para nada. Si ustedes tienen el cabello limpio, como yo en este momento, la idea sería aplicar laca. Yo en lo personal, en este momento no voy a aplicarme laca, porque pues voy a seguirme haciendo otros peinados más para ustedes. Y la idea no es tener esto aquí como tan tieso. Aunque por sí la laca que yo uso, pues no es tan tiesa. Pero de todos modos, pues no, no quiero aplicarme laca en este momento, ni gomina ni nada por el estilo. Simplemente lo que vamos a hacer es que van a peinar bien esta parte de acá. Van a enrollar esto aquí, este pedazo de pelo detrás de la oreja. Van a utilizar una liguita. A mí la verdad toda la vida me ha gustado como peinarme así, con el cabello así, así a la mitad. Miren que queda como un chulito así. ¡Uhú! Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. No sé si no recoger esto acá. Yo en varios videos me he peinado así. Es muy fácil y la verdad a mí me parece que se ve muy bonito y muy elegante. Y con la tercera liguita, con esta de acá, voy a sujetar estos dos mechoncitos de pelo en esta parte de atrás de la cabeza. Para que así pues no quede, no se vea feo y no se vea bien bonito. Bueno, después sobalto todo el cabello y miren que se ve súper lindo porque así no se nos va a atravesar ningún cabellito de esta parte de acá. El cabello se va a ver súper lindo. A mí la verdad me encanta este peinado porque cuando uno tiene un peinado así como que esta zona queda descubierto pueden utilizar incluso aretes grandes y toda la cosa y se ve muy, muy lindo. Bueno, mis amores, para el segundo peinado que es súper bonito es un recogido como para hacia este lado. Para este también vamos a necesitar estas liguitas mini, mini, mini. Listo. Una vez ya hayamos partido a la mitad el cabello voy a coger un pedacito de cabello así. Vamos a coger el cabello con una liguita. Y vamos a hacer que se embobe un poquito en esta zona de aquí arriba. Ahora tengamos el cabello así con la liguita acá. Es que voy a dividir eso aquí como la mitad. ¿Sí ven? Y voy a meter, voy a girar esto acá. Voy a meter la colita por este huequito. Así. Que quede así. No se preocupen. Ahorita vamos a empezar a dar volumen y todo eso para que el cabello quede súper bonito y que no se vean pues las liguitas así de cauchito. Entonces tomar un pedacito de cada lado así y hacemos lo mismo. Lo giramos. ¿Sí ven? Así. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! y por último el siguiente peinado y último peinado es una trenza que yo me hacía muchísimo hace ya mucho tiempo y es una trenza que va como desde acá y todo eso es trenza entonces bueno voy a tomar un pedacito nomás como de este pelito este no lo voy a tomar en cuenta todavía lo vamos a devolver a todo el cabello voy a dividir este pedazo de pelo en tres y lo voy a pasar por debajo del centro lo mismo que el otro así por debajo por debajo y aquí si empiezo a tomar pedacitos de pelo los agrego a la lista otra vez por debajo y soy pésima explicando cómo hacer trenzas pero los pelitos en lugar de ir por encima pues van por debajo listo y cuando ya estemos llegando aquí como a más como al mentón ya empezamos a coger pedazos más grandes como este de acá lo mismo pero sin ir apretando mucho lo que vamos a necesitar es una olita de estas chiquitas la ponemos aquí al final y ya mis amores ese sería el último peinado que la verdad me acompañó casi que toda mi adolescencia toda mi niñez era el que más me hacía y si yo misma me peinaba yo sé hacer bastantes trencitas solamente que soy pésima explicando entonces me muero de hambre pues explicándoles un peinado por eso prefiero como que vean en lugar de explicarles porque o sea yo soy pésima explicando peinados entonces sí mis amores espero que les haya gustado mucho el video recuerden que subo videos todas las semanas así que nos vemos prontito en el siguiente video bye los quiero